Un amigo me avisó que estaba la campaña, llamé por teléfono al 1930 de UTE, me dijeron que se podía hacer la gestión por teléfono, fue fácil y rápido, así que la contraté enseguida. Bueno, para contratar la opción inteligente, lo único que hice fue llamar por teléfono a UTE, me hicieron un par de consultas, de preguntas, y bueno, me dieron un día para decirme que iba a cambiar el medidor. Justo como estaban, digamos, en una campaña, digamos, promocionando el texto inteligente, me hicieron además un regalo de timer, que es el que estoy usando hoy en día para entrar en un tanque, y una desamparita de consulta. Sí, un amigo nos recomendó el uso de la opción inteligente, hace 5 años ya que la tenemos, y bueno, fue rápido, sí, hablamos con UTE, nos cambiaron el contador sin costo, y enseguida la tuvimos.